Yo soy Cristina Tardáguila, soy brasileña, periodista y verificadora de datos. Soy fundadora de la agencia LUPA, la principal plataforma de combate a la desinformación de Brasil. Y también trabajé por dos años como directora adjunta de la International Fact-Checking Network. El principal desafío que tenemos hoy día es la desinformación. Es un drama colectivo mundial que pone en riesgo vidas y que incluso puede destrozar democracias. Es hora más que urgente que nos pongamos a trabajar conjuntamente y a pensar en sus soluciones, porque nada nos dice que la desinformación va a bajar. Hace falta que estemos los periodistas, los verificadores de datos, pero igualmente que estén las plataformas de redes sociales, que estén los profesores, que estén cualquier ciudadano interesado en mantener la verdad. Y cada uno de ellos tiene una función. Es muy, muy, muy importante que las próximas generaciones salgan de las escuelas pues sabiendo, entendiendo cuál es la diferencia de una noticia real, de una noticia falsa. La Red Internacional de Verificadores de Datos, que en inglés es International Fact-Checking Network, reúne a más de 90 organizaciones que hacen verificación de datos en todo el mundo. Es una comunidad que se mantiene conectada y que de forma colectiva lucha para que haya más fact-checkers en el mundo, para que haya menos desinformación, para que las plataformas se movilicen en este combate, para que los políticos y los desinformadores en general entiendan que también tiene que compartir esta lucha con nosotros. Es importante que la gente entienda que ella también hace parte del trabajo, del proceso de construcción de los fact-checks. O sea, si alguien identifica un error dentro del trabajo del chequeador, se espera que se conecte con el fact-checker y que el fact-checker haga la corrección. Las redes sociales son el campo de batalla de los fact-checkers y es donde encontramos hoy día la mayoría de las informaciones falsas. Entonces, es vital que primero las empresas entiendan que tienen este papel y acepten la necesidad de trabajar en conjunto con los que están luchando por la verdad. Es muy urgente que pensemos cuáles van a ser los desafíos en términos tecnológicos y de alcance de la desinformación. Y poner barreras y cada vez más dificultar el compartir de datos equivocados. La noticia falsa fue matar. Yo soy brasileña, tenemos un caso real de una mujer que ha sido linchada. Y en India también hemos tenido varios otros casos de linchamiento por base en informaciones, videos, fotografías manipuladas y adulteradas. Si no nos ponemos muy en serio con el combate a la desinformación, seguramente vamos a tener problemas iguales a los que estamos teniendo ahora en la pandemia. El movimiento antivacunas poniendo en jaque la efectividad de las vacunas y la necesidad de que nos la pongamos. Es hora de que pongamos nuestras neuronas para trabajar y para encontrar soluciones capaces de mejorar el debate público online. Falta financiación porque falta gente que apoye y es vital. El problema no está solo en Europa, no está solo en los Estados Unidos, es mundial. El futuro pasa necesariamente por una buena comunicación y la sensación de grupo. No estamos divididos por naciones, no estamos divididos por idiomas, no estamos divididos por culturas ni por territorio. La desinformación sigue este camino y que nosotros tenemos que luchar en contra de ella de forma colaborativa. Si arreglamos esta cuestión, este problema en una parte del planeta, pues quiere decir que tenemos una solución para algo que es global. Gracias. 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 Gracias.